Respira profundo, cierra los ojos y simplemente deja que el sonido te atraviese. Tengo las manos cubiertas de rojo. Las miro. Pienso que quizá alguien se lastimó sin querer. Te miro y tus ojos solo muestran rencor e indiferencia. No me ves. En realidad es la mirada de tu padre la que tienes ahora. Tú estás detrás, mirando como un niño asustado, sin saber cómo parar esto. Yo respiro. Siento que aprendí tanto contigo. Me doy cuenta que te dejé hacerme tanto daño que llegaste a destruirme. Llegué a ser una marioneta en tus manos solo por agradarte. Y ahora me doy cuenta de que a quien tengo que agradar en realidad es a mí misma. Me levanto y te digo, me dejaste. Esa será la versión oficial para que tu ego duerma tranquilo. Me dirijo a la puerta, salgo a la libertad, la libertad de ser yo misma. La libertad de elegir y de no estar subyugada a que otro me apruebe. Solo salgo, recibo la luz del sol y respiro. Ahora comienzo a vivir. A ver. 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 Gracias por ver el video.